Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Ebe de Bonafí. A mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. ¡Chicha Mariani! ¡Presente! ¡Chicha Mariani! ¡Presente! ¡Presente! ¡Chicha Mariani! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se calla. Esas cosas. Radiocaput.com Estás conectado. Estás en Caput. ¡30.000 detenidos desaparecidos! ¡Presente! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Un ámbito de reflexión sobre los derechos humanos, para pensar qué pasó, qué pasa y qué puede pasar. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Mucho más que una consigna. Un lugar donde encontrarnos. Ahora y siempre. Un programa de Ana María Cariada. Los miércoles a las 18, en Caput. En un papel. Buenas tardes a todas, todos y todes, como digo siempre, para molestar al ministro Petri y a la ex ministra Soledad Acuña. Estamos aquí en Caput, en el ciclo 20-24 de Ahora y Siempre, construyendo juntos y juntas este espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Como todas las semanas, es un gusto reencontrarnos con ustedes desde el estudio Chicha Mariani, de Radio Caput. Ana María no pudo estar hoy, pero nos dejó a nosotros, Oscar Estellez, quien les habla, y Anita Fernández. Hola Oscar, hola Martín, hola a todas, a todos y a todes. Y el que siempre está es nuestro operador de cabecera, el señor Martín Loza. Comencemos con nuestras vías de comunicación. Para contactarse con Ahora y Siempre, pueden hacerlo por WhatsApp al más 54-911-6516-4446, por ex-twitter, o sea, ex-ahora-y-siempre-ok, y por Facebook, ahora-y-siempre. Y para recibir Infos Iberia, el primer y mejor noticiero por WhatsApp, solo tenés que mandar un mensaje, puede ser ahora y siempre, al más 54-911-3940-9797, agendas el número entre tus contactos y ya está. Cada mañana tempranito el resumen de noticias en tu celular. Esta mañana, la noticia número 9, me recordaba, me hablaba sobre la universidad pública. La marcha federal universitaria será el miércoles que viene, eso es 2 de octubre, y el Consejo Interuniversitario Nacional, el Frente Sindical de las Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina, confirmaron la convocatoria luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificara el veto al aumento del presupuesto de las universidades. Recuerden, estudien, no sean Adorni. También nos contaba, para los que estén en la Ciudad de Buenos Aires, la noticia 29, el subte volverá a aumentar el 1 de octubre de 650 a 757 pesos, en lo que va del año, el tarifazo ya alcanzó un 864%, a mí me está matando. Y en la noticia 35, como siempre, nos recordaba, tristemente, que Milagro Salas ya lleva 3.175 días privada de la libertad. Bueno, para quienes nos siguen por la radio va a ser una sorpresa, no así para quienes nos siguen por Facebook o por YouTube, porque nuestro invitado ya está en el estudio acompañándonos. Lujazo invitado. Sí, totalmente, un invitado muy especial, porque como vamos a hablar del tema aerolíneas, hemos invitado a Fabio Basteiro, que fuera secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutica, miembro de la Internacional de Trabajadores del Transporte, secretario general de la CTA de la Ciudad de Buenos Aires y presidente del Bloque de Proyecto Sur en la legislatura, pero a él le gusta presentarse como trabajador aeronáutico. ¿Verdad, Fabio? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, soy trabajador aeronáutico. Aparte, tercera generación de trabajadores aeronáuticos. ¡Qué maravilla! Y además, das para radio, porque tenés voz de radio. Sí, eso es lo que me dicen, pero... Lo vamos a convocar más seguido. No tuve suerte. No tuve suerte. Bueno, además de venir a Acaput, de haber venido, como me decías antes, fuera del micrófono, varias veces a traer a la querida Norita Cortiña, de quien después vamos a hablar, viniste al centro por otra razón. Contanos un poco. Hoy, por la mañana, se reunió la Comisión de Transporte, Comisión de Presupuestos y de Hacienda en el tratamiento de dos expedientes del PRO y de Coalición Cívica para la privatización de Aerolíneas Argentinas. A nuestro entender, fue una movilización que se convocó porque son los mecanismos que los trabajadores conocemos, pero acá hay un doble juego. Por un lado, me parece que también hay una política distractiva con estos proyectos de... política distractiva que implica que los proyectos de privatización te hacen focalizar sobre el tema parlamentar y, mientras tanto, los DNU y el acompañamiento de una política desregulatoria en los aires es realmente lo peligroso. Lo peligroso que, sumado a la irresponsabilidad de este gobierno y a lo que es la importancia que tiene la RAC, la regulación de la actividad aerocomercial, implica no solo peligroso, sino también inseguro. La cadena de producción aeronáutica necesita de un nivel de seguimiento, regulación y reglamentación y el cumplimiento de las mismas que garanticen la planificación, la inteligencia y la creatividad para que la actividad sea segura. Y lo que está trayendo aparejado esto es, por un primer momento, una hecatombe que va a traer aparejado, sin lugar a dudas, experiencia que los trabajadores aeronáuticos y el conjunto de la población argentina ya vivió. Aerolíneas Argentina fue privatizada, la primera empresa a privatizar junto con Entel en el 89-90 y trajo aparejado que una empresa que daba un superávit operativo de 28 millones de dólares, fue desguasada, vendieron todos sus activos, edificios en el exterior, en Fiumicino, edificios en Madrid, París, Italia, Londres, fue saqueado todos sus repuestos, fueron vendidos, los simuladores de Catalina fueron vendidos, el último terminó en un parque de diversiones de San Pablo. Digo esto porque es tragicómico, lo que fue el despojo fue producto de la aventura americana de una empresa del Estado español, Iberia, pero que no solo fue con Aerolíneas Argentina, fue con Biazza, fue con la Deco de Chile, fue con la Dominicana, fue la aventura americana que tenía como objeto la destrucción de las líneas aéreas soberanas y nacionales y lo que es mucho más grave, el transporte del mercado latinoamericano hacia Madrid y de ahí la distribución interna dentro de Europa del propio Iberia. Pero no solo fue Iberia, sino también estuvo el Inter-Invest, también estuvo American Airlines y también estuvo lo que fue el Marsans, el Grupo Mata. Eso te iba a preguntar, ¿qué papel había jugado? Porque fue muy comentado en su momento en la época de Menem, la estafa de Marsans. Sí, Marsans terminó preso. Cuando se recompró la compañía, la habían vaciado totalmente. Eso ya fue con De La Rúa. Pero lo que quería sostener es que estas experiencias de privatización en Aerolíneas fue acompañada por un saqueo y una desregulación del mercado. Si ustedes se acuerdan, hubo una primera experiencia de lo que fue la revolución de los aviones, que fue Lapa, con una primera low cost que hubo en Argentina. Lapa, Dinar, Laer. Todas estas empresas trajeron aparejado lo que es la baja de las tarifas a efecto de querer golpear a la empresa que mejor tiene conectividad. Esto trajo aparejado, si ustedes se acuerdan, el accidente en el aeroparque. Que casi fue una catombe, una tragedia inmensa. La caída del avión en Freyventus por parte de Austral, el abuelo que venía de Posada, donde ahí falleció nuestro compañero Carlisto Cacinelli de la CTA. Y uno que fue dramático y que muchas veces queda en el olvido y que hay que volver a decirlo. Porque estas cosas pasan cuando se abandonan las políticas de regulación, cuando se abandona, cuando se cree que el mercado regula todo. Un avión de Austral Express abrió la puerta en plena Sierra Española y fue Liliana Almada. Fue una chica con una hija que se la chupó el avión en el aire. Bueno, todo esto sumado a las cancelaciones, sumado a las demoras, levantamientos de escalas. Aeroleñas Argentinas hoy tiene 41 escalas, de las cuales 18 es único operador. Eso te iba a preguntar, porque además para nuestro país, que es un país muy grande, con muchas distancias de una provincia a otra, y que son muchas las personas que incluso por trabajo tienen que viajar de un lugar a otro, esas rutas las cubre Aerolíneas. Las cubre Aerolíneas porque te voy a decir algo que es bueno repetirlo, aunque parezca una cosa menor. ¿Se dieron cuenta de por qué es plural Aerolíneas Argentinas, cuando teóricamente es una sola línea? Sin embargo, Aerolíneas Argentinas porque se funda en 7 de diciembre de 1950 por la incapacidad de cuatro empresas aéreas que había en el país anteriormente. La incapacidad, la falta de una fuerza política aerocomercial planificada y que pudiera dar conexión a lo que decía Ana, que es el octavo país en extensión mundial. El planeta necesita una línea de bandera que cumpla con el rol de conectividad, que cumpla con el desarrollo de las economías regionales y que cumpla un nivel de integración comunicacional, cultural, político y económico. Sonda, Fama, Alfa y Aeroposta eran cuatro empresas. ¿Qué hizo el gobierno del general Perón en aquel momento? Tomó a los trabajadores de las cuatro empresas y generó una Aerolíneas, por eso es plural, que nucleara a todos los trabajadores, a todas las corrientes, porque antes se ocupaba una del oeste, otra de la Patagonia, otra del litoral y otra del noreste. Esto lo que provocaba era que de acuerdo a los intereses de las grandes familias de esa zona se privilegiaban los vuelos de acuerdo a las necesidades de esa gente y no del conjunto de la población. Bueno, digo, entender un poco que una línea de aérea bandera no es solamente un problema de propiedad estatal o privada, es planificar con inteligencia y creatividad la capacidad de proyectar en años cuál va a ser la política de todo el país en relación a la actividad aerocomercial. Fijémonos una cosa, Argentina es un país, como decías vos, muy extenso. Toda la plataforma marítima argentina está siendo saqueada en sus recursos naturales por barcos extranjeros. Si uno ve la cantidad de millones de dólares que se están gastando en los fletes por no tener una marina mercante, más de 17 mil millones de dólares se están pagando en fletes para el transporte de los granos por los ríos argentinos. Entonces, lo único que teníamos era justamente la posibilidad de que los cielos tuvieran algún tipo de cobertura, soberanía y reglamentación. Esto que se está llevando adelante, que tiene sus antecedentes en Estados Unidos con Jimmy Carter en el año 1978, es lo que es el ponerle la cruz de muerto a lo que va a ser la autonomía del país en relación a los cielos. Y que hoy la actividad aerocomercial no es un problema de la gente de plata o la que va a vacacionar. Hoy, como decías vos, es la que cumple funciones sociales, económicas, para la gente que va a hacer negocios, para lo que es el turismo indirecto, para lo que es el turismo regional. Es muy importante hoy, en un país como Argentina, que esto tenga algún tipo. Lo que pasa es que estos tipos combinan todo lo que está mal. Y ese es el problema, no es solamente que privatice. Es toda la sumatoria de factores que concurren. Además, vos al comienzo de tu speech dijiste algo que a veces se nos pasa por alto, porque hoy estábamos en CTA siguiendo los últimos tramos de la campaña para firmar en contra del DNU 7023. Y surgió como un tema, es decir, bueno, ¿cuáles serían las cuestiones que deberíamos volver a poner sobre la mesa para reactivar la comunicación de por qué es necesario firmar en contra del DNU? Los temas, hay muchos, pero básicamente surgieron dos temas, que es la supresión del manejo del fondo en contra del fuego. No digo que provocó el incendio de Córdoba, pero impide un tratamiento adecuado de las consecuencias que, por causas, digamos, naturales o artificiales, se está quemando media Córdoba. Y otra de las cuestiones es el tema de aerolínea. Entonces, lo que llegamos a la conclusión es que ese decreto, digamos, como una consecuencia encubierta, permite esto que estás diciendo vos, es decir, permite la desregulación del tráfico aéreo interno. No solamente es un tema de privatización, sino la aparición de competidores desleales, que toman las mejores rutas, no las rutas que resultan poco rentables y que hacen a la conectividad, que hablábamos recién. Es decir, es una consecuencia directa. Es decir, ¿qué nos hace el DNU? Nos hace padecer lo que se está ocurriendo ahora con aerolíneas, entre otras cosas, otras tantas, ¿no? Sí, hay varios temas. Yo cuando decía antes que hay varios factores que concurren a un escenario en el cual es pérdida de soberanía y también la combinación con elementos que son muy peligrosos para la actividad. Digo, esos factores son, por un lado, lo que hablamos, la privatización, por el otro lado, las desregulación, y también por qué van la primera empresa que quiere privatizar Menem. Ahora lo primero que hacen es estigmatizar a los pilotos, a las azafatas, a los trabajadores, los paros salvajes, la extorsión, todas palabras que están todos los días desde que te levantás. El propio diario La Nación, no estoy hablando ni de una organización sindical, no hablo de un partido de izquierda, estoy hablando que el propio diario La Nación titula en el 2020 que Aerolíneas Argentina es desde hace años el escenario donde se disputa el discurso político. Esto lo dice La Nación. Así como la Margaret Thatcher eligió a los mineros para quebrarle el lomo de una huelga, así como trabajan los gobiernos de derecha como para tratar de doblar el brazo a los trabajadores, están eligiendo a los trabajadores de aerolíneas. Esos mismos trabajadores que tuvieron expresiones anteriores, tuvieron experiencias y muy interesantes. Hemos hecho algunas cosas que se acuerda todavía la población de cómo es tomar una pista, de cómo es cruzar un avión, o cómo sitiar un aeropuerto, a efecto de que si no vuela una empresa aérea de bandera, no vuela ninguna. Una, digo esto, no lo pueden permitir. Así como los trabajadores tenemos capacidades, también tenemos sabidurías y tenemos experiencia, el poder también aprende. Y el poder tiene la capacidad de generar los ámbitos con una inteligencia, una perversidad que se pone al tono con las épocas. Por eso elige Aerolíneas Argentinas, para tratar de romperle justamente la dignidad a los trabajadores aeronáuticos y exponerlos ante la sociedad, a una sociedad donde el avión lo ven muy lejos del día a día. Un trabajador que tiene que viajar en el Sarmiento, en el Roca, y realmente cuando escucha que viajan en avión, que se fueron a Roma, es muy fácil de darle manija para que se ponga en contra de otro laburante. Yo quiero decirles que lo que son los salarios, los trabajadores aeronáuticos no tienen ni idea. Yo tengo 40 años de antigüedad y cobro muy, muy por debajo de lo que se imagina la gente. Lo que pasa es que un trabajador como un piloto es obvio que cobra más que cualquier otro laburante, pero comparativamente a cualquier piloto o comandante de una empresa de primera línea internacional, cobra la mitad. Y las tripulantes de cabina están cobrando muy por debajo de lo que se cree la gente. Pero déjame decir una cosa que quiero terminar. ¿Por qué van contra los trabajadores? Yo soy fundador de la CTA y estoy a favor de la libertad sindical. Quiero decir que los trabajadores tenemos que generar nuestro propio ámbito para generar nuestra metodología de construcción y nuestra propia agenda política. Otra cosa es lo que hacen estos zapatras, ya lo empezaron a hacer con Dietrich, que es crear sindicatos paralelos. Sindicatos de Flybond y sindicatos de Schismar, con algunos abogados corruptos que se prenden en esa lógica con el solo objeto de tener un sindicato. Esos sindicalistas fueron los que participaron y que le dieron la personalidad gremial en el término de 50 días. Esos, el primer secretario general del sindicato de Flybond y para que tengan una idea, se llama Fernando Granelli. ¿Saben quién es? Era el piloto personal de Franco Macri, de Mauricio Macri, en su propia línea aérea, que era Macri, Macri aérea. ¿Saben quién era el secretario gremial de ESA? Matías Miret. ¿Se acuerdan cuando cayó un avión de Sauerwing con mil kilos de cocaína en Barcelona? Bueno, este era el que piloteaba el avión. Estuvo nueve años preso. Estos son los personajes. Y después vienen a decir que viró, que algunos de los compañeros que conduce son extorsionadores, corruptos. Son unos caraduras, son unos chantas, caraduras. Seguramente van a representar bien a los trabajadores. Obviamente que lo que hacen es firmar lo que la empresa les pone adelante. Pero además, si uno mira lo que son los proyectos privatizadores, vos decís, bueno, vienen con fundamentos, vienen con argumentos, discuten y qué sé yo. Tres renglones. No, claro, porque la intención para mí no es privatizar. Hoy lo releía en el diario. Son tres artículos de dos renglones cada uno y el último de forma. De forma, porque la intención, lo han dicho, no es para mí generar una empresa. Mirá, el argumento es, da pérdida, hay que privatizar. Perfecto. Intercaro es una empresa del Estado y que brinda el servicio de la nueva en tierra. Da 5 mil millones de pesos de ganancia por mes. También la privatizan. Entonces, ¿cuál es el argumento? No es la ganancia o pérdida. Es destruir una política soberana, autónoma y con regulación de la actividad aéreo comercial. Pero fíjate otro problema. Se hizo la revolución de los aviones. Tengo un listado que no termina nunca, y no lo vamos a leer. El tema de los conflictos de interés que se ha generado entre los funcionarios del gobierno de Macri y Dietrich con las empresas aéreas es interminable. Empezando por el propio Macri, que tenía una línea aérea, que se la vendió a Avianca en 10 millones de dólares, de la cual no pudo sacar un peso Avianca. Avianca en aquel momento. Pablo Crucelas. El propio Gluzman, que era miembro de la CUMAR, el gobierno de la ciudad, era el vicepresidente de Flaibondi. Así podemos decir, bueno, Lope Ategi, Mario Quintana, todos estos personajes fueron todos accionistas. ¿Y saben cuál es la diferencia hoy de lo que fue las privatizaciones que nosotros conocíamos? De una empresa aérea internacional compraba una del tercer mundo, la expoliaba y luego la absorbía para de esta manera tener más mercados internacionales como megacarriar, porque hoy se dividen el planeta las megacarriar. No, hoy son todos fondos de inversión que no se saben los orígenes de los fondos. Todas estas empresas low cost que están viniendo y las que están diciendo que van a invertir, son todas empresas que no se saben los orígenes de sus fondos. Es más, son los bonistas de la deuda externa argentina, de las cuales quisieron muchas veces embargar nuestros propios recursos. Estos tipos tienen tres situaciones muy concretas por las cuales los fondos de inversión en la actividad aérea tienen mucha influencia. Esa influencia está en el aspecto financiero y que son la rotación de los directorios, el cambio de domicilio fiscal y la composición accionaria. Esos tres factores son para eludir las responsabilidades penales. Así arman las empresas. Con un estado ausente donde cualquiera puede venir, alquilar tres aviones y empezar a volar. Yo no quiero imaginarme lo que va a ser esto dentro de cinco años si tenemos todavía el terrible error de seguir bancando cinco años esto. Yo espero que sea cuanto antes que termine. Pero honestamente, cuando fue la revolución de los aviones hablaron de 1.700 millones de dólares de inversión, 50.000 puestos de trabajo nuevos. ¿Sabés cómo terminó el asunto? Cerraron seis líneas aéreas, 2.644 puestos de trabajo perdidos y sobre todo vuelos cancelados, pérdida de conectividad, un desastre aéreo. Bueno, basta de versear. Hoy lo que se necesita es tener la capacidad de que los propios diputados, yo creo que no va a pasarlo en la privatización, pero vuelvo a reiterar, mientras discutimos estos proyectos de ley que no van a tener ningún tipo de impacto, ¿sabés por qué? Porque los propios senadores y gobernadores saben lo que les pasó allá. Claro. Saben que lo primero que van a hacer es dejar de volar a Formosa, a Rawson. Claro. Y el problema no es Córdoba y Mendoza. Claro, por algo lo sacaron de la ley base. Ni Bariloche. Claro, por algo lo sacaron de la ley base. Por algo lo sacan porque saben que van a ser afectados en forma directa. Que no van a tener consenso, claro. O sea que ahí hay otra situación que para mí es mucho más compleja. Que no es la privatización, es la balkanización, la segmentación de las líneas aéreas. Es otro de los negocios por el cual se está transitando actualmente. Mirá, Aerolíneas Argentina tiene 144 trabajadores por avión como si fuera una barbaridad. Aerolíneas Argentina debe ser de las pocas empresas con Air France, con las árabes que son muy buenas. Porque tiene toda la cadena de producción dentro de la empresa. No tiene nada terciarizado. Entonces, el que te hace el check-in, el que te vende el pasaje, el que te hace la reserva, el que atiende la aeronave en tierra, el que hace el mantenimiento, son todos trabajadores de la misma unidad productiva. Esto es algo que hay que defender. No hay que decir, eh, con esto se da pérdida. A ver. Además es lo que hace que funcione. Y que funcione bien. Porque vos vas a un modelo de empresa donde el check-in lo quiere hacer el aeropuerto 2000 con el roqueán, del cual este era el cadete. Milley. La atención de la aeronave en tierra, que la tenía Intercargo, y Aerolíneas, lo quieren dar a Swissport, lo quieren dar a Damnat, que es una empresa árabe, quieren dársela a cualquiera, incluso a una española donde están emprendidos ellos. ¿Esto para qué? Para ganar plata a ellos, nada más. Después, la unidad. Vos sabés que el MRO es el Mantenimiento, Reparaciones y Operativo, en inglés, ¿no? Es el Hangar 5. Es la estructura metálica más importante de Sudamérica. Está acá en Esaiza. Tiene toda la infraestructura, el personal idóneo, y tiene todos los instrumentos y herramientas para atender a cualquiera en una nave que vuele en este país y en la región. Lo tiene Aerolíneas Argentina. ¿Qué quieren hacer con eso? Una unidad productiva propia. Dársela a alguno, igual que los simuladores, que es el Centro de Formación Profesional de Pilotos y Tripulantes de Cabina. Y después, la carga. La carga es algo estratégico cuando está bien tratada, cuando está pensada con inteligencia, con una proyección de Estado. Eso está Jalperín detrás. Jalperín ya tiene seis aviones en Brasil. Alquilado a Gol. Bueno, esto lo que quieren hacer es despedazar Aerolíneas, fragmentarlas, segmentarlas, balcanizarlas, porque son las lógicas de funcionamiento, el negocio por sobre la proyección, la inteligencia, la creatividad puesta al servicio de la soberanía y de la integración de nuestra patria. Y sobre el bienestar de la gente, evidentemente. Fabio, ¿cómo sigue la lucha aeronáutica en este contexto y con este panorama que nos estás pintando? Yo lo que considero, que vuelvo a decir que nosotros tenemos experiencias que se han vivido a lo largo, desde que se fundó Aerolíneas, a los cinco años estuvo la Revolución Libertadora, que el primer decreto que se saque para privatizar Aerolíneas, o sea que esto no es nuevo. La fusiladora fue, como objeto tenía justamente la vendetta, porque no es solamente un problema económico, un problema de política aerocomercial, es vendetta. No pueden soportar de que nuestro país tenga el orgullo de tener una línea aérea propia, que después tengamos que hacer toda la autocrítica posible, transparentizar las gestiones, tener participación activa de los usuarios, de los clientes, de los trabajadores, del Parlamento para que justamente cada peso que ingrese tenga un direccionamiento correcto. Tenemos que sacar y despojar de cualquier vicio que tenga las gestiones políticas de meter su gente por sobre las necesidades de la empresa. Todo eso hay que discutirlo de cara a la gente, con transparencia, con planificación, con inteligencia, pero lo que no se puede es utilizar ese argumento al solo efecto de destruir una línea aérea de bandera, que es lo que se prevé. De hecho, lo que vos decís es súper importante, porque después las aerolíneas privadas no tienen ese control. No lo tienen. Porque esa es una justificación que después, o sea, hay corrupción, hay negocios, todo lo que fuiste diciendo es corrupción y negocios. Es que la corrupción en la idea de lo comercial está la corrupción que se ve y la que no se ve, que es mucho más grave. Y en un país como Argentina, de tránsito, en un país donde no tiene la radarización pertinente, es muy complejo dejar a la libre juego del azar y de las fuerzas del mercado. Pero vuelvo a reiterar una cosa, ¿qué se puede hacer? Yo no tengo la varita mágica, el no sé es un elemento que siempre nos tiene que rodear. Hay que ser consciente de las propias debilidades para fortalecer lo que tenemos y anida en cada uno de los trabajadores aeronáuticos. Tenemos que ser conscientes de una debilidad para potenciar la fortaleza. Eso es ir a salir y a discutir con los compañeros, con los amigos, con el trabajo, en los estudios. Lo que no se puede es desentenderse o creer que lo va a resolver el sindicato. Ni una cosa ni otra. Para mí hay que ser consciente de las debilidades para fortalecer y potenciar nuestras formas de ganar a la opinión pública. A nosotros ya nos pasó esto. Y es verdad que muchos medios de comunicación tenían una actitud benevolente con Aerolínea benevolente en el buen sentido de que entendían cuál era. Pero ¿por qué? Porque también están detrás de las pautas publicitarias y hoy se ha modificado toda esa estructura. Hoy se privilegia sobre todo la capacidad de que el Estado no puede conducir. Es lo que decías vos, Ana. No se puede conducir. No puede una línea aérea ser del Estado. No importa la razón. Es más, si vos querés discutir que no sea del Estado y querés llevar un proceso transparente para ver de qué manera se reformula, es una discusión que hay que darla. Pero hablamos de una política aerocomercial nacional, ya no una cuestión de propiedad de la empresa. Porque acá yo no estoy defendiendo los porotos de ningún laburante en forma de mis beneficios. Sí, sí. Estoy diciendo... Es un problema sindical. Claro, que es un problema de defensa de los intereses en común, sí. Pero otra cosa es lo que están tratando de estructurar, que es el saqueo y es romperle la cresta del conflicto a los trabajadores. Vuelvo a reiterar, yo creo que hay, como tuvo la Margaret Thatcher con los mineros, hoy tienen la capacidad de elegir a los trabajadores de aerolíneas y ponerlos, estigmatizarlos y ponerlos... Mirá, las cosas que yo he escuchado del frente anti-aerolíneas que se ha estructurado en nuestro país durante los últimos 20 años es terrible. Va bien, checopar, las cosas que dijo las tripulantes, diciéndole del termo en el culo, de que se la volteaban los comandantes, con un desparpajo, con una impunidad y nadie le dijo absolutamente nada. Cuando se le presentó una demanda, una de las compañeras fue acusada de la compañera. Son unos caraduras, unos hipócritas, son unos chantas, porque encima son corruptos, no quieren generar alternativa superadora, no quieren discutirlo, no conocen de la actividad y solamente obedecen los mandados que le tienen que hacer al poder y a las empresas. Todo esto que están en el ANAC, todo lo que están en el Enea, en el ENAM, todo lo que están como autoridades de la actividad aero comercial, son todos tipos que vienen de empresas privadas y que vienen a destruir aerolíneas y a destruir la soberanía aérea para generar el negocio para sus patrones. Absolutamente todos. Y esto no es solamente un titular. Es así. Y lamentablemente contraponerlo es con la gente en la calle pero no solamente los trabajadores aeronáuticos. Si no se van al conjunto de la sociedad es muy difícil una batalla. Pasa con todas las luchas que se están dando en este momento. Los jubilados. Pasa lo mismo con la universidad. La universidad que viene con los recursos naturales. Están difundiendo en las redes, habrán visto un video en donde está el Consejo Interuniversitario Nacional, el SIN, y todos los rectores difundiendo un video reclamando la marcha del 2 de octubre para evidentemente contrarrestar el veto que se viene a la ley de financiamiento universitario. Sí, incluso está en esta idea de lo que estamos hablando, la importancia y lo que implica que no es solamente la universidad, que también para esta marcha se sumaron las escuelas primarias, los jardines, o sea, se están sumando todos porque es esta lógica, no es solamente si vos vas a la universidad y si vas a la universidad pública, también si vas a la universidad privada, también tenés que salir a defender la universidad. Exactamente, ese es el paralelismo que yo quiero hacer, que no es un problema de defender aerolíneas porque a mí me conviene, es un tema de política aerocomercial y si Austral convivió con aerolíneas como la TAM, mira, la TAM cuando ingresó al país ingresó con Néstor Kirchner, yo no estaba a favor de que la TAM ingrese, ¿por qué? Porque hay una ley que se llama la quinta libertad de vuelo donde uno defiende que el cabotaje argentino se tiene que hacer por empresas argentinas, esto es un argentino, Ferreira, que fue en la década del 50 quien lo creó, esto es a nivel mundial, generalmente las líneas aéreas extranjeras no hacen cabotaje en los países, llegan hasta el punto y de ahí distribuye la línea aérea, la TAM ingresó como línea aérea chilena pero con sede en Argentina y ¿qué le dijo Néstor Kirchner del cual yo justamente lo critiqué por eso? ¿pero qué le dijo? Tomen a toda la gente de Lapa, de Dinar y generen con el convenio colectivo que les corresponde y vuelen en paridad con aerolíneas y fue así que la TAM estuvo que en aquel momento era LAN era LAN la TAM es la unidad de LAN con TAM Transporte Aéreo del Mercosur que era brasileña brasileña, paraguaya y chilena y lo que termina es que termina volando teniendo durante desde el 2007 hasta que gana Macri más de nueve años todos los balances con rentabilidad los trabajadores cobraban muy bien tenían convenio colectivo y están afiliados a los sindicatos históricos ningún problema llega Macri se fue la TAM cuatro 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 balances en rojo de evaluación se fueron al carajo digo esto se puede convivir con empresas privadas donde hagan complementación donde haya un estado que le diga che, tienen que volar también a otros países pero también también pasa esto que vos decís que si no les conviene porque no es rentable en un momento listo, se van no lo hacen se van y dejan en banda lo que tengan o si no sabes que hacen como nos pasó cuando estuvieron los españoles y American Airlines que te hacían dos vuelos Catamarca La Rioja San Juan entonces te hacían todo un giro y volvían eso era lo máximo que se hacía para esa zona hoy tenés todos los días vuelos directos a cada una de esas provincias pregúntales a gente que haces si no pregúntales que dejan de hacer cosas pero no solo eso el tema de la carga mirá vos cuando una empresa la maneja un estado extranjero cuando agarra Lanchile con Piñera Piñera era el presidente de Lanchile Aerolíneas estaba bajo la dirección de los españoles todas las bodegas de Aerolíneas fueron vendidas a Lanch entonces Lanch que hacía privilegiaba todos los productos chilenos por sobre los argentinos es así que Chile con una política de estado con una actividad aérea que era de Chile y de Argentina colocaba en el mercado internacional todo lo que fuera necesidad con marketing de colocar en forma rápida eficaz y fresca todos los frutos frescos todos los arándanos la fresa toda la fruta fina chilena más todos los mariscos los salmones más los vinos todo eso fue colocado con bodegas argentinas en el mercado internacional en beneficio de los productores chilenos bienvenido por los chilenos pero con las bodegas argentinas eso es lo que pasa ¿qué hace el que manejaba la carga de Iberia en ese momento? y se la vendía a los chilenos que hagan lo que quieran digo que vos podés ganar plata tratando de tener una combinación con las necesidades de las economías regionales argentinas colocar el ajo colocar los productos de la Patagonia con los aviones de aerolínea que se pueden exportar ¿qué se hizo en el último periodo? los salmones de Chile cruzaban por Puerto Natale para Argentina y salían desde Cutralcó con aviones de Argentina hacia Estados Unidos fue al revés justamente ¿por qué? porque había una línea aérea que hizo y sostuvo esa ruta esa escala y terminó que los chilenos lo hacían a través de aerolíneas argentinas digo hay posibilidades de desarrollar inteligencias hay capacidades lo que falta es la voluntad política y un poquito de un sentido nacional para tratar de combinar a la gente viviendo con personas que viven que sufren y que se alegran y a la vez tratar de generar estratégicamente un país soberano esa es la diferencia es así de sencillo Fabio nos has desaznado enormemente sobre el problema no solo el conflicto último de aerolíneas sino sobre la génesis y el origen y el devenir de las líneas aéreas en la Argentina las ventajas del control de una aerolínea de bandera versus una política de cielos abiertos que significa la pérdida de soberanía te agradecemos muchísimo que hayas compartido esto en Ahora y Siempre y siempre estarán nuestras puertas y nuestros cielos abiertos para que vengas las veces que creas necesario difundir alguna cuestión importante para la lucha de tu gremio y de todas y todos nosotros gracias Anita gracias Oscar y gracias Ana y a la vez es un orgullo la posibilidad de poder estar acá que me acuerdo con Nora vinimos varias veces pero quería decir que nosotros vivimos en un barrio que es el barrio aeronáutico que fue creado cumple 70 años ahora fue creado por el sindicato justamente donde la escuela se llamaba Alas Argentinas que hoy es el club del barrio donde tenía el supermercado y el tanque todo eso era un sindicato que lo creó muy lejos de la capital en ese momento y de los aeropuertos entonces les cuento esto porque tiene que ver con lo que voy a contarles que es entonces toda la gente iba a vivir a esa zona perdida de Ituzengó 30 cuadros de la estación por eso se crearon los micros que tiene Aerolíneas Argentina para que garanticen la posibilidad de que los trabajadores vayan al aeropuerto porque si no no llegaban al aeropuerto entonces la gente cuando dice pero van en micro y que querés que llegue a un aeropuerto a esa isa si se hace un barrio a 30 kilómetros metido en el medio de la nada surge de ahí las cabeceras hoy se llaman barrio aeronáutico las cabeceras producto de eso combinar una comunidad donde vos trabajabas pagabas un porcentaje de tu salario para pagar tu casa y tenías la estructura de la educación la salud y la vivienda dentro del mismo ámbito ahí estudió Damián Damián Cortiña estudió ahí también mandamos un abrazo Damián hablando de Norita Cortiñas hace poco publicaste una nota en Página 12 ya que estamos hablando de Norita contanos un poco como se te ocurrió esa nota y contarle a los oyentes de que iba no se me ocurrió sino que un amigo Alejandro Valvis músico el director de La Falta y Resto con Jaime Ross con La Vela Puerca él estaba haciendo una obra sobre las huellas del dolor y me pidió hablar habló con muchos compañeros Ana Ana no llegó porque justamente cuando se quedó cautivado con Nora y quedó ahí lo que iba a ser un proyecto de hablar con mucha gente quedó reducido a Norita y hicimos un alzado claro estaban los peidros justo ese día y estuvo bueno estuvo también cachorro muchos de los que pasaron por diferentes cuestiones de la época de la dictadura no solo del 76 sino lo anterior empezaba en el 55 el tema por eso Nora ahí relatándonos a nosotros nos cuenta sin que ella hubiera tenido conscientemente de que ella estuvo en los bombardeos pero no que ella estuvo en los bombardeos sino que estaba embarazada de Marcelo y que Gustavo señaló los aviones es muy fuerte la imagen porque después se pregunta la violencia política en Argentina vio como bombardeaba en la plaza de Mayo a plena hora donde iba la gente a trabajo y que Carlos trabajaba frente a la plaza entonces siempre de Nora podés contar anécdotas de todo tipo ustedes lo sabrán más todavía pero eso me quedó como marcado porque ahí involucra también tuvo una cuestión generacional y ella no sabía o no tenía consciente de que había estado en los bombardeos porque como que su etapa política empieza después ella ahí es consciente de que siempre fue una persona un individuo político que quizás no tenía el protagonismo ni la ni la conciencia del desarrollo y lo escribí porque los jueves cuando las madres bueno por Ester por todo esto cuando deciden no era un jueves justamente no era un sábado primero eligieron un fin de semana después dijeron no no va a haber nadie no va a haber nadie los viernes tampoco los viernes no porque es día de brujas por eso mismo y ahí nos contó pero yo me fijo que el jueves que la primera jueves que eligen era un jueves de otoño y vos podés creer que el bombardeo de Plaza de Mayo fue un jueves de otoño también el 16 de junio cayó jueves y después Norita fallece un jueves jueves el 30 de mayo de otoño también yo dije está bien uno puede forzar algunas cosas pero me dio la idea de que los jueves va a seguir siendo un jueves que se lo ganaron determinadas mujeres que tuvieron la capacidad y los ovarios para aprovechamos para recordar que mañana jueves sigue como siempre la ronda a las 3 y media en Plaza de Mayo yo voy a estar así que si quieren nos saludamos como decían ahorita en la ronda en la ronda nos saludamos y el viernes va a haber una actividad importante también que después lo va a contar vamos a contar vamos a contar algunas actividades más y le pedimos a Fabio que si quiere que nos acompañe el resto del programa bueno Anita qué actividad importante va a ocurrir mañana mañana o el viernes el viernes perdón porque mañana ya lo dijimos mañana a la ronda los que estén por ahí salen un ratito yo me escapo del trabajo después vuelvo es un horario difícil pero los que están cerca que trabajan por el centro salen a dar una vueltita y se vuelven a sus trabajos pero el viernes a 40 años de la conferencia en la CONADEP decimos ahora más que nunca nunca más pasaron 40 años de la conferencia de prensa en la CONADEP donde sobrevivientes del ex centro clandestino de detención tortura y exterminio conocido como club atlético y bueno ahí están los que están por youtube van van a ver algunos testimonios siguen dando testimonio van a participar Mónica Córdoba Delia Barrera Luisa Llega Ricardo Pedro Gabriela Funes Ana María Cariaga Miguel Ángel D'Agostino vamos a contar con la presencia de la fiscal Gabriela Sosti lo voy a coordinar yo y esto va a ser el viernes 27 este viernes a las 17 horas en la sede de la CTA autónoma es Bartolomé Mitre 748 Bartolomé Mitre 748 de la ciudad de Buenos Aires convocan la red federal en defensa de los derechos humanos y la democracia el instituto espacio para la memoria y la CTA autónoma vamos a escuchar algunas de estas convocatorias soy Mónica Matiza Córdoba a la edad de 18 años el día 16 de febrero de 1977 fui secuestrada en la calle Humberto Primo en Chacabuco a pocas cuadras en mi casa en San Termo y fui llevada al centro de detención y esterminio clandestino obviamente club atlético entre los cuales fuimos secuestrados a un grupo grande de WES los cuales nos nombro a muchos compañeros de los que tuve mucho contacto en mis testimonios el cual quedó que si he desaparecido mi primer compañero Chicho Hugo Estafinado Yurinovich y era un momento donde no se podía dormir no se podía comer no se podía hacer nada porque se escuchaban los gritos de tortura de los compañeros constantemente y este no olvido no me olvido más de ni de Mara con su embarazo de seis meses ni de que es María Elena Garaza y de Pacha Adriana Marandet que gritó gritaba que no me sacaran de al lado de ella cuando yo pedía que no me llevaran y no sabía que era para mi liberación como seguimos dando testimonios después de 40 años de la primera conferencia de prensa que hicimos las y los sobrevivientes del Atlético los invitamos el viernes 27 a las 17 horas en Bartolomitre 744 los esperamos para que ahí continuaremos con los testimonios ahora eso ahora más que nunca nunca más mi nombre mi nombre es Delia Barrera soy sobreviviente del centro clandestino de detención tortura y exterminio club atlético donde permanecí durante 92 días junto a mi primer esposo Hugo Alberto Scutari quien fue trasladado hacia su destino final el 20 de septiembre de 1977 yo fui liberada el 4 de noviembre de ese mismo año cumplí 23 años en el centro clandestino a 40 años de la conferencia de prensa que vimos en Conadep seguimos dando testimonio queremos invitarlos el 27 de septiembre a las 17 horas en Bartolomé Mitres 744 para seguir escuchando nuestros testimonios por la memoria por la verdad y por la justicia ahora más que nunca nunca más mi nombre es Ana María Cariaga y estuve secuestrada cuando tenía 16 años y estaba embarazada de menos de 3 meses fui llevada al centro clandestino de detención conocido como club atlético a 40 años de la conferencia de prensa realizada en Conadep seguimos dando testimonio les invitamos el viernes 27 de septiembre a las 17 horas en Bartolomé Mitre 744 ahora más que nunca nunca más entonces entonces viernes 27 de septiembre este viernes en Bartolomé Mitre 748 a las 17 horas a las 5 de la tarde los las esperamos es importantísimo como dijo el Papa a no aflojar y a mantener no solo las ideas sino también los testimonios y además para la gente que no puede acercarse hasta Capital Federal sepan que se va a pasar por facebook.com barra 7autónoma en directo excelente bueno vamos unos paroquiales sí empiezo empiezo yo ya nadie recuerda a Frédéric Chopin no se puede perder esta obra de Tito Cosa es una metáfora sobre el 17 de octubre dirigida por Norberto Gonzalo complementada con una charla posterior moderada por Martín García esto es este sábado 28 a las 17 horas en el teatro La Máscara de Piedras 736 en Santelmo Ciudad de Buenos Aires y mañana viernes tenemos dos actividades importantísimas a las 9.30 en la sala AMIA de Comodoro Pi tendrá lugar de la sentencia del tercer tramo del juicio Puente 12 que también se puede seguir por el YouTube de la retaguardia y a las 10 de la mañana en el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Lanús Víctor Melchor Basterra será declarado post-mortem como ciudadano ilustre de esa localidad gracias a la iniciativa que tuvieron los compañeros de Movesol Movimiento Vecinal Solidario con Raulito Alderete a la cabeza nuestro querido Víctor dijiste mañana porque estás con mañana pero no es el viernes pasado mañana las tres actividades la tengo me olvidé el jueves me borré de mi calendario el jueves el viernes presten atención porque el viernes están con todo nueve y media en la sala AMIA de Comodoro Pi exactamente el juicio de Puente 12 a las 10 de la mañana los que estén por la Municipalidad de Lanús en el Consejo Deliberante exactamente y a las 17 horas los que estén por Ciudad de Buenos Aires se acercan a Bartolomé Mitre 748 y vamos ahora a nuestros seres queridos aún camina contigo aún caminan conmigo los que nunca se fueron los que nunca se han ido hasta el fin de los tiempos los desaparecidos los compañeros nuestros nuestros seres queridos hoy queremos recordar a Graciela Melibovsky licenciada en Economía de la UBA trabajaba en la Secretaría de Energía militante del peronismo revolucionario el 25 de septiembre de 1976 es secuestrada en la vía pública en el barrio de Almagro tenía 29 años y permanece desaparecida también queremos recordar a Jorge Cafatis militante peronista que desde el MNRT Tacuara pasó a la FAP y al peronismo de base el turco como le decían a este entrañable compañero fue secuestrado el 19 de septiembre de 1978 y estuvo unos meses en la ESMA antes de ser trasladado definitivamente presentes presentes le reiteramos nuestro agradecimiento a Fabio Basteiro y vamos a despedirnos hasta el miércoles que viene con un tema del inoxidable Charlie García que sacó sacó disco nuevo pero nosotros vamos con uno viejo seguimos seguimos todavía con los clásicos de siempre de Charlie los dinosaurios hasta el miércoles que viene chau chau miércoles los amigos del baño pueden desaparecer los cantores de radio pueden desaparecer los que están en los diarios pueden desaparecer la persona que amas puede desaparecer los que están en el aire pueden desaparecer en el aire los que están en la calle pueden desaparecer en la calle los amigos del baño pueden desaparecer pero los dinosaurios van a desaparecer estoy tranquilo mi amor hoy es sábado a la noche un amigo está en cana oh mi amor desaparece el mundo si los pesados mi amor lleva todo ese montón de quitar que la mano oh mi amor yo quiero salir y amar cuando el mundo tira para allá es mejor no estar atado a nada imaginen a los dinosaurios en la cama cuando el mundo tira para amar es mejor no estar atado a nada imaginen a los dinosaurios en la cama suscríbete ¡Gracias por ver! Estaban en el aire, pueden desaparecer Estaban en el aire, pueden desaparecer Estaban en la calle, pueden desaparecer Los amigos del barrio pueden desaparecer Pero los dinosaurios van a desaparecer 30.000 detenidos desaparecidos presentes Ahora y siempre Ahora y siempre En Caput ¡Gracias!